Música Bueno, Ludino, complicado compromiso, ¿cómo te has sentido en él? Pues en realidad, satisfecha de haber poder concluido un partido más. Sé que tenemos que mejorar y pues eso se va a dar durante el curso de tiempo. ¿Qué situaciones crees que deba mejorar tu equipo? Pues sobre todo la comunicación y sobre todo también el liderazgo entre todas nuestras compañeras, sabernos llevar mejor también de igual manera, tanto como en el dominio del balón, pero ya será con el tiempo. ¿Qué crees que ha sido fundamental para poder haber conseguido tu anotación? Pues definición y decisión y sobre todo el miedo, porque eso en realidad nos afectaba bastante. ¿En lo personal qué te deja ese gol? Pues satisfacción y a la vez tengo que mejorar, porque sé que hay jugadas en las cuales no logro conseguir, pero voy a mejorar con el tiempo y pues a dar mejores resultados. ¿En líneas generales cómo ha visto a tu equipo? Pues con un buen manejo de balón y debemos de mejorar y pues ni modo. ¿Esperabas este fuerte choque del rival? Sí, en realidad sí, ya que ya es la mayor y nosotros estamos en la B y nuestra aspiración es poder lograr llegar a la mayor, ¿verdad? Entonces ese es nuestro objetivo y a seguir mejorando. Hablas de que tu objetivo es subir a la mayor, ahora ya se conocen los rivales para el próximo campeonato, ¿cuáles son tus expectativas? Pues si Dios me lo permite poder ser goleadora y poder seguir anotando muchísimos goles, seguir rompiendo la red y pues tengo que esforzarme más para poderlo lograr. Gracias, Alubi. Gracias.